¡Tatatatata! ¡Ole! ¡Muy buenos días, amigos! Soy Jaime el Estampío y hoy te trajo un video especial de cómo es posible acompañar el estilo de alegría con guitarras. Es muy, muy, muy simple si tienes el... ¡1, 2, 3! ¡Tres accords! ¿Cuál es la cuestión de las alegrías, Jaime? ¿Por qué le resulta difícil? Si te resulta difícil acompañar alegrías, te aconsejo que le busques el peso. ¿Cómo es el peso, Jaime? ¡Al golpe! ¡1, 2, 3! ¡4, 5, 6, 8! ¡Tres! 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 Si tienes esta manera, ¡if you have this pattern! ¡Es very impossible! ¡Don't enjoy! El cante de alegrías, la característica que tiene, es esa. Alegrías, ¡cantiñas, ¡cantiñaris! ¡Dale ese gustito! ¿Ok? ¿Ok? I recommend take the pattern and try it later with singer. ¿Ok? O sea, cogeis el patrón, cuando lo tengas tuyo, ahora le vas metiendo con la letra, le vas cambiando los acordes, a ver dónde cae, el cante puede cambiar en el 6, en el 8, depende. It's possible change the accord 8 o 6, but we have a special pattern, like this. ¡Vale! 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 Vamos a hacer una letra con este patrón. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Arroyo que nace y muere, entre la sierra y el río. Arroyo que nace y muere, la mar se ha dado cada vez, y ese siempre es tu destino. La mar se ha dado cada vez, y ese siempre es tu destino. Yo me juntino al aire, cayó en la arena, sentiéndole el nombre, nunca la tenga, nunca la tenga, nunca la tenga. Yo me juntino al aire, cayó en la arena, no me gusta preparar los vídeos, ahora podría grabarlo otra vez. Now I can film one more time for perfect, but el flamenco is not perfect, y las personas no somos perfectas. ¿Por qué tengo que grabar el vídeo 20 veces para que se vea mejor? No soy así, ¿vale? Entonces, por favor, perdonadme, que hay veces que no me sale bien. ¿Ok? Sometimes it's not perfect, so I don't want film one more time, because I am not perfect. I am people, human. ¿Ok? Pero sí puedo repetirlo otra vez. But I can repeat one more time for you. ¿Vale? A ver si va bien. Sin ritmo, mirad. A rollo que nace y muere Entre la sierra y el río A rollo que nace y muere La mar se al lado a la temerse Y ese siempre es tu destino La mar se al lado a la temerse Y ese siempre es tu destino Yo pego un tiro al aire Cayo en la arena Sentimiento en el hombre Nunca la tenga Nunca la tenga, madre Nunca la tenga Yo pego un tiro al aire Y cayo en la arena ¿Ok? La otra parte me he equivocado con los acordes Soy así ¡Vámonos allá! ¡Ale! A rollo que nace y muere Entre la sierra y el río A rollo que nace y muere La mar se al lado a la temerse Y ese siempre es tu destino La mar se al lado a la temerse Y ese siempre es tu destino Yo pego un tiro al aire Cayo en la arena Sentimiento en el hombre Nunca la tenga Nunca la tenga Nunca la tenga Yo pego un tiro al aire Cayo en la arena ¡Ale! ¿Has visto? Aunque no nos salga bien algunas veces Podemos volver a hacerlo Y que salga un poquito mejor Esa es la cuestión de la enseñanza del flamenco No nos salga bien como queremos Pero podemos hacerlo otra vez If you don't It's not possible playing perfect It's no problem One more time We have opportunity And one more And one more So It's possible Have everything Bueno amigos Espero que os haya gustado el video I hope that you enjoyed with the video Por favor Escribir ¿Qué os parece? Decidme Por favor Necesito Vuestras palabras I need your words Please What do you need? The secret Practice Feel Feel Sentirlo Disfrutar Disfrutar mucho Gustaros Gústate ¿Sabes? Y ya está Y con eso viene todo Mucho amor Take care of yourself And see you soon ¿Vale? ¡Nos vemos! ¡Chao!